Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Vemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 5. La segunda balota es la número 9. Vamos con la tercera balota, que es la número 4. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número 3. 59.43 es el Chontico Millonario para hoy sábado 14 de mayo de 2022.